5. Esta tumbona plegable con reposacabezas tiene un marco de acero al carbono duradero y un tejido transpirable de alta calidad, resistente a la luz solar y a la decoloración. Especialmente diseñado para su uso en exteriores. Disponible en azul claro o fucsia. Excelente relación calidad precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Tumbona plegable con tejido transpirable. Basta con inclinar el respaldo para encontrar su posición favorita entre las cuatro disponibles y descansar la cabeza en el suave cojín. El parasol se puede ajustar fácilmente. La tumbona está hecha de hierro y tejido sintético resistente al sol. Los conectores reforzados también aumentan la estabilidad. Esta tumbona plegable está equipada con dos asas para facilitar su transporte. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Esta tumbona plegable con cojín extraíble es la compañera perfecta para relajarse al sol o bajo las estrellas. La tumbona de jardín tiene un respaldo ajustable en cinco niveles. El extremo de la tumbona se puede bajar para utilizarla en posición reclinada. El diseño plegable de tres secciones hace que la tumbona sea fácil de colocar en el coche o en espacios reducidos. El marco de aluminio proporciona estabilidad. Los pies de plástico evitan que se resbale y que se raye el suelo. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Relájese en el jardín en un bonito día en esta relajante silla de jardín con un colchón de rizo de 6 centímetros de grosor. La tumbona está fabricada con un tejido de fibra sintética, resistente a la luz solar y a la humedad, duradero y transpirable. La estructura de aluminio hace que la tumbona sea estable. El respaldo es reclinable, el reposacabezas es extraíble. Esta tumbona ocupa un espacio mínimo cuando está cerrada, así que guárdela en espacios reducidos cuando no la utilice. Genial para acampar. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Juego de dos tumbonas de jardín con respaldo ajustable y sombrilla. Muy cómodo gracias al acolchado de espuma y al cojín para la cabeza. El respaldo es ajustable en 5 niveles para sentarse o tumbarse cómodamente al sol. Los materiales son robustos, resistentes a la intemperie, fáciles de limpiar y estables. El marco está hecho de tubos de acero y malla de poliéster, lo que lo hace fuerte y estable. El parasol ajustable es excelente. Todas las piezas metálicas están recubiertas de polvo para evitar el óxido y el moho. Las tumbonas se pueden plegar para guardarlas sin que ocupen demasiado espacio. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. ¡Suscríbete al canal!